¿Quién es quién? es un proyecto muy especial para mí porque por primera vez en mi carrera me ha tocado interpretar no solamente a uno, sino dos personajes a la vez. A ver, espérate, ¿a ti quién te invitó? ¿Qué ojoles? Yo soy Perico. Sí, 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 ya sé lo que todos ustedes están cuchichando ahí en el público. Que estoy... bien carita, o sea, muy galán. Sí, sí, Perico, gracias por tu participación. Eh, ay, es lo que me falta. Eh, me van a perdonar, pero yo no he tomado ni una sola gota de alcohol y lo que veo no es doble, sino triple. Chula, ay, Perico. A ti te dan la mano y agarras el brazo completo, ¿verdad? Eres muy confianzudo, ¿sabes qué? Mejor te vamos a poner a descansar un ratito, ¿eh? Sí. A ti te dan la mano y agarras el brazo completo, ¿verdad? Gracias por ver el video.